Le llovieron críticas y reclamos a la Dirección General de Salud Municipal de Torreón en lo que fue la comparecencia ante la Comisión de Salud Manuela Cuña Cepeda, titular de la dependencia. Los cuestionamientos fueron por la falta de regulación de los carretones para evitar el maltrato animal, por los trabajos que se implementaron para evitar focos de infección en el bosque urbano y parque fundadores a raíz de peces muertos y suciedad de los lagos y la poca claridad en las bitácoras de las líneas de acción, al considerar que son presentaciones poco profesionales. La Dirección General de Salud Manuela Cuña Cepeda